¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Iota! ¡Ay, madre! ¡Suscríbete a escuchar esa mierda canción! ¿Qué no pasó de moda ya de esa empanada? ¿Quién es el idiota que a día de hoy sigue cantando esa mierda? ¡Oh, Iota! ¡Dos por uno! ¡Dios, ese es idiota! ¡Y arriba ya nos rompió el hechizo, madre! ¡Para el hechizo, toma mi chorizo! ¡Lluvió, madre! ¡Yo le dije a usted que tenemos que poner otra canción, idiota! ¡No tengo cita con el playo de Brian mañana, madre! ¿Y qué? ¿A mí me vale picha? ¿A ella así toda enana o qué? Es que le da vergüenza, hijo de puta. Parece que es una enana de circo. Además, ni se ha rasurado al mono, madre. Así que mejor callate. ¿Qué? No sé cómo sabe eso, hijo de puta, que es que ya me lo vio. Oye, imbécil, no somos la misma persona. Pero ¿saben qué? Yo la voy a transformar con usted, madre. Usted huele por un mico. ¡Oígala! Yo, idiota. Estoy siempre la que tenía un aliento de dragón. Siempre que hablamos, son más. Hasta le enchilar a los ojos, ¿sí? Oiga, esta india, qué linda. Va jalando aquí mejor. ¡Ay, mal parido, hijo de puta de esta madre, mamá! ¿Saben qué? Usted y esas patas peñas, ¿qué picha se mama? Porque huele a puro queso, el cuart. Mis patas dicen. ¡Hue puta, picha, más! Oiga, Rasta, ¿entonces cuánto me va a cobrar? Va jalando, playo, usted no va a coger. ¡Di bueno, ah! Oiga, Rasta. ¡Hue puta pata, las tienes, pobría! Tenés, cari, picha, ma, no venga, joder. No es que mañana tengo una cita con el, ma, y esas pichas de pata no se me quita el olor, guan. Hasta se cremita de rosas ya me eché y no sirve para nada. Y usted, playo, ma, que se pone a cantar esa picha de canción y rompió todo el hechizo, mal parido. Hmm. Yo dice, ma, mejor andá a las de esas patas, cochina. Ma, es que ¿quién canta esa picha canción? Oiga, se tiene que cumplir con el servicio erótico que mi tata le pagó a No Se Haga La Loca. Si es picha, ma, yo mejor me voy.